Hola Gonzayas, bienvenidos a este video. El día de hoy les quiero compartir un tema que es de interés para ustedes, especialmente aquellos que estén en vías o estén en vísperas para poder migrar a British Columbia. Son la comparación y que ustedes sepan cuántos programas de la provincia nominal o del PNP existen aquí en British Columbia. Dentro de la categoría, o dentro de uno de sus tres programas que existen, se llama uno el Skills in Migration. Este programa permite a todo trabajador o estudiante poder migrar de manera permanente aquí en Canadá. Dentro de estos programas existen cinco, básicamente el primero se llama el Skill Worker, el segundo es para todo aquel personal de la salud, el Health Authority. El tercero es para los estudiantes internacionales, International Graduate. Y el cuarto es para aquellos que estudian una maestría y un doctorado, que se llama International Postgraduate. El quinto es el Semi-Skill Worker o Entry Level. Son trabajadores que son de necesidad básica, como de restaurante y de servicios hospitalarios. Entonces, de manera sencilla, ¿cuál es la diferencia entre estos cinco? Solamente uno, no requieres una oferta laboral, el cual se llama el International Postgraduate. El International Postgraduate solamente requiere tener tu diploma de que hayas acabado una maestría o un doctorado aquí en British Columbia y necesitas aplicar al programa y reescribir una carta con las intenciones de que te quieres quedar aquí en British Columbia. Esas son las únicas características o los únicos requisitos que piden. No te piden oferta de trabajo, no te piden que estés trabajando. Un gran beneficio, solamente estudias tu maestría, tu doctorado, y puedes proceder con los trámites para aplicar a la nominación provincial. Los otros cuatro sí requieren un esponsoreo por parte del empleador. Digamos que después de ese International Postgraduate, el segundo bastante interesante es el quinto, que es el Entry Skill o Semi-Skill Worker, ya que estos son gente que se dedican a los servicios de turismo o restaurantes. Entonces, estas personas requieren mínimo haber trabajado nueve meses al momento de estar aplicando acá y van a poder migrar de manera permanente aquí en Canadá. Este skill es bajo, no es una categoría del NOC, para aquellos que no sepan qué es el NOC. Es la manera en que Canadá categoriza los empleadores. Entonces, este NOC es para un NOC bajo, tipo CD, tipo COD. Y bueno, este es el Entry Level o Semi-Skill Worker. Hablaremos más a detalle más adelante, pero ahorita hay momentos que conozcan cuáles son los programas. Este es muy bueno para aquellos que de pronto no tengan una profesión. Vamos a hablar más a detalle de eso. Entonces, ya hemos hablado de dos hasta el momento. El otro es para el tema de la salud, el tema de la salud, el Health Authority. Como ustedes pueden darse cuenta, el Health Authority es todo aquel personal que se dedique al sector de la salud, enfermeras, doctores, todos ellos pueden aplicar a este programa. Una de las características de este programa es que no les piden tantos puntos. Son más flexibles en el BCPNP Draw, que es los puntos que nominan en cada ronda. Entonces, este personal puede aplicar a la provincia a ser nominados cuando son temas de sector de salud, profesiones de sector de salud. Después, los otros dos tendríamos la diferencia que son básicamente dos, el Skill Worker y el International Graduate. La diferencia entre estos dos básicamente es que a uno le piden tener un diploma de que haya estudiado un post-secondary level, que sería un tipo licenciatura, diplomado. Y una vez que estudian aquí, tienen que obtener un trabajo basado en lo que hayan estudiado. Obviamente, les da unos puntos más que hayan estudiado de este lado, pero al final del día, este International Graduate también les pide tener un trabajo calificado. Es bueno, es muy útil, porque a aquellas personas que hayan estudiado les va a estar sumando sus puntos. Y el otro, que es el Skill Stream, son todos los trabajadores. Normalmente, estas personas son los acompañantes de las parejas de los estudiantes internacionales. Pero es todo aquel otro trabajador, administradores, arquitectos, diseñadores, cualquier cosa, ¿no? Cabe mencionar que el TEC es como una categoría especial dentro de este ciclo, dentro de esta categoría, que se llama el Skills in Migration. Entonces, ¿cuáles son esas categorías? Lo mencionábamos en un video previo. Son 29 categorías, 29 profesiones, que tienen alta demanda sobre los Skills general. Entonces, de manera sencilla, es eso, ¿no? Son estas cinco categorías que existen en el programa de British Columbia. El Skills in Migration. Ahí está también el TEC. Tenemos el segundo, que es todo personal de salud, el Health Authority. Tenemos el tercero, que son los estudiantes que estudian un diplomado o una licenciatura. Se llama International Graduate. El cuarto, y muy poderoso, porque no requieres una oferta de trabajo o que alguien te sponsoree, es que tú te hayas estudiado una maestría o un doctorado, International Postgraduate. Y el quinto, el Entry Level or Semi-Skill Worker. Entonces, aquellos que no tienen como tal una profesión y que son de servicios básicos, ¿no? Entonces, estos son los cinco programas del programa provincial. Espero que les sea de utilidad y que sepan de momento, al menos, cuáles son estas categorías, cómo pueden aplicar a ellos. Déjenme saber sus preguntas. Cuídense mucho y échenle muchas ganas. Espero les haya servido. Bye, bye.